Shalom Ubrajá, amados ajim y ajayot, de la Keilah Gozo y Paz. Me presento con todos ustedes, con mucho gusto. Yo soy el Roe Pablo Andrade Chávez, de la Keilah de Gozo y Paz, en Nicolás Romero, Estado de México. Shabbat shalom para todos, amados ajim y ajayot. Vamos a hacer una oración, por favor. Barujatayahwe Eloheinu Melejablan, bendito eres tú Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo. Te damos toda Rabá, Abacadosh. Tú eres bueno y tu compasión es eterna. Abba, y hoy nos permites estar reunidos como Keilah, Abacadosh, sabiendo que tú eres quien nos convoca. Tú eres quien nos reúne, Abacadosh. Toda Rabá, porque todo lo pones a nuestro favor, Abba. Toda Rabá, Abacadosh, por la energía eléctrica, por el Internet que tenemos. Toda Rabá, porque nuestros equipos funcionan, Abba. Porque tú así lo decides, Abacadosh. Bendito eres por siempre, Abba. Por favor, Abacadosh, toma el control de todas las cosas, Abba. Y que sea reprendido todo espíritu inmundo, atado todo hombre fuerte, y todo espíritu que no exalte tu nombre, enmudecido en tu precioso nombre, bendito Yahshua Hamashí. Abacadosh, ministranos con tu precioso Ruah Jacob de Sabba, por favor. Te damos toda Rabá en tu nombre grande, Yahshua Hamashí. Omein, ve Omein. Amados ají, hoy tengo esta distinción muy grande, una alegría muy grande en mi corazón de poderme dirigir a todos ustedes. Con este tema de enseñanza se llama Los Levitas. Este libro de Génesis, Bereshit, el capítulo 29, los versos 31 al 34. Y vio Yahweh que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén. Porque dijo, ha mirado Yahweh mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto oyó Yahweh, que yo era menospreciada, me ha dado también éste. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. Porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto, llamó su nombre Levi. 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 Del nombre Levi viene el nombre de Levita. Descendiente de Levi. Es el tercero de los hijos de Jacob. Igualmente, tercero de los hijos de Lea. Y vamos a ver a los hijos, a los hijos de Levi, los descendientes de Levi, en Génesis 46, en el verso número 11. Vamos para allá, por favor. Todo arraba al eterno. 46.11, del libro de Génesis. Bereshit. Los hijos de Levi, Gerson, Coad y Merari. Tres hijos de Levi. Tres familias levitas. Los nombres Gerson, son. Significa refugio. Coad, aliado. Y Merari, amargo. Estos nombres son de las familias de Levi. Las familias levitas. El nombre Levi significa unir. Significa unir. Y tiene mucho que ver, entonces, la reconciliación. Vamos a Éxodo 32, el verso 26. Éxodo, Shemot, 32, verso 26. Por favor, amados. Lo leo, por favor, síganlo con su mirada. Se puso Moshe a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién está por Yahweh? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Levi. A raíz de esto, a raíz de esta decisión que nosotros vemos, había unidad, había unidad. Todos los descendientes de Levi tenían un sentir y un pensar. Nosotros, como Keilah, necesitamos eso. Necesitamos tener el mismo sentir, el mismo pensar. Así como hablamos, todos hablamos. Así como nosotros tenemos enseñanza, nosotros la seguimos, la obedecemos. Para nosotros tenemos una gran bendición. Más de dos mil videos de enseñanzas, de Torá, estudios médicos, de consejos para la salud. De nuestro amado Rue Javier Palacios, que se encuentra en el canal de YouTube, Shalom 132. Todo completamente sin costo. Y es a donde nosotros nos necesitamos dirigir, para que así aprendamos, para que crezcamos, para que vayamos nosotros madurando en espiritualidad. Y que las cosas que nosotros necesitamos decidir, las decidamos siempre, obedeciendo los preceptos de Yahweh. Todos los mandamientos que él ha dejado en su preciosa Torá y que nosotros estamos aprendiendo, pero sobre todo, llevando por obra nuestra vida. Esa distinción para los levitas por esta decisión que ellos tomaron, porque estaban unidos, fueron todos los hijos de Levi, todos los hijos, los primeros que se juntaron con Moshe. Recibieron una distinción muy especial. Vamos a leer en el libro de Números, capítulo 1, el verso 47, por favor. Vamos a ver cómo nuestro don, Yahshua Jamashiyah, nos va distinguiendo. Números 1, 47. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Ya fue algo diferente a con las tribus de Rubén, de Simeón, de Judá, de Efraín, de Manasés, de Isaacar, de Sabulón. Todas las tribus habían sido censadas, habían sido contados los varones. Aquí algo diferente para los levitas. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Nuestro don, Yahshua Jamashiyah, quien es Yahweh Sebaot, les estaba dando a ellos una distinción especial. Y también en Números 1, ahora el verso 49, dice, solamente no contarás la tribu de Levi, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, solamente la tribu de Levi, todas las demás tribus, cuéntalas, solamente la tribu de Levi, no la vas a contar. Aquí viene la distinción, amados a Jim y a Hayot. Vamos a leer Números 1, versos 50 al 53. Sino que pondrás a los levitas en el Mishkan del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el Mishkan y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del Mishkan, y cuando el Mishkan haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el Mishkan haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán, cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Nuevamente, la distinción a la tribu de Levi, en el verso 53. Mas los levitas acamparán alrededor del Mishkan del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del Mishkan del testimonio. Esa es una distinción muy grande. Vamos a pensar, el Mishkan en el desierto, alrededor, al norte, al sur, al este y al oeste, tres diferentes tribus de los hijos de Jacob, de los Bnei Israel, y los levitas se encontraban alrededor del Mishkan, precisamente, cerca, cerca de la presencia de Yahweh. Estaban tan cerca que podían tener ellos ese sentir de la presencia de Yahweh. Tenían esa mayor comunión. Tenían esa mayor enseñanza y entendimiento de todas las cosas que Yahweh hablaba a Moshe. Moshe lo decía a Arón, lo decía a los hijos de Arón, lo decía a las tres familias de los levitas, Gerson, Goat y Merara, y también a los ancianos de Israel, y a los príncipes de Israel. Entonces, la enseñanza para los levitas era mayor que todo el pueblo restante, porque tenían esa cercanía, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual, con nuestro Adón, Yahshua Jamashí. Fueron puestos sobre todo lo que había sido hecho para el Mishkan. Lo leímos, tendrán la guarda del Mishkan del testimonio. Ellos tenían esa encomienda de parte de Yahweh, que cuidaran, que cuidaran todo lo que se había hecho para el Mishkan, los utensilios, todo lo que había sido hecho para el lugar donde Yahweh se iba a manifestar en su presencia al pueblo de Israel. Esto mismo, de que hayan sido puestos sobre todo lo que había sido hecho, ahora fue el Mishkan, es como en la creación, como en la creación. El ejemplo de Adán también fue puesto sobre todo lo que había sido creado por Yahweh. En ese momento, los animales, las plantas, las aves, los peces, las veces, los reptiles. Sobre todo ello que ya había sido creado, Adán fue puesto. Vamos allá también. Vamos nuevamente a Génesis, el capítulo 1. Y vamos a leer. Vamos a tener como referencia los versos 1 al 25. 1 al 25. Lo escribimos en nuestra libreta. Y ahí nos vamos a dar cuenta que fue toda la creación de Yahweh. Génesis 1 de los versos 1 al 25. Allí está escrita la creación de Yahweh. En el verso 25, ese lo voy a leer solamente. E hizo Elohim animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Elohim que era buen. Y previo a la creación del hombre, a crear al hombre, a formarlo del polvo de la tierra, aquí Yahweh ya había creado todo. Y sobre todo lo que había creado, Yahweh puso a Adán, el hombre, sobre toda la creación hecha antes, antes de la creación del hombre. Vamos a leer el Salmo 8. Ahí vamos a ver precisamente esta distinción que tiene el hombre sobre toda la creación de Yahweh. El Salmo 8. Vamos a leer los versos 1, 3 al 6. El 1 y del 3 al 6. ¡Oh, Yahweh, ¡Oh, Yahweh, Adón nuestro! ¡Cuán esplendoroso es tu nombre en toda la tierra! ¡Has puesto tu esplendor sobre los cielos! Verso 3 al 6. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Nos damos cuenta, amados aquí, levantando nuestra mirada hacia el firmamento, hacia el cielo. Así lo vemos, la luna, las estrellas, por las mañanas, el amanecer, el sol. Pero nos damos cuenta cuán grande es y nosotros entonces nos damos cuenta de nuestro tamaño físicamente. No somos nada. Nuestro padre Abraham, nuestro padre en la fe, él dijo que somos polvo y ceniza. Verso 5. Le has hecho poco menor que los ángeles, los malajín, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Aleluya. Nos damos cuenta. Así como todos los utensilios para el Mishkan, todos los utensilios para el Mishkan iban a estar al cuidado de los levitas en la creación, todo lo creado antes del hombre iba a estar bajo la autoridad del hombre, bajo la autoridad de Adán. Los utensilios del Mishkan, lo creado en el mar, tierra y en el firmamento. ¿Qué distinción también nos da nuestro don Yashua Ramachí? También él pone a los que le sirven sobre sus enemigos. Entonces nos vamos dando cuenta de que los levitas tenían esta distinción de realizar servicio para el Mishkan, de tener el cuidado de los utensilios del Mishkan. Y también entonces leemos Segunda de Samuel 22, Segunda de Samuel, capítulo 22, los versos 41 al 49. Este es uno de los salmos también, uno de los salmos escritos por el rey David, el salmo 18. Vamos a leer entonces, en Segunda de Samuel, nuevamente lo repito, capítulo 22, versos 41 al 49. Y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas. ¿Por qué? Porque eso es una bendición. Cuando se obedece la Torah de Yahweh, por un camino vendrán contra ti tus enemigos y por siete caminos huirán de delante de ti. Y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. A una Yahweh, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí. Como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí, me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Yahweh y bendita sea mi roca. Y engrandecido sea el Elohim de mi salvación. El Elohim que venga a mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí. El que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Omeni. ¿Quién era ese varón violento? Enemigo de David. Entre otros de esos varones que querían terminar con la vida del rey David, el rey Shaul. Muy bien. Ahora, amados, vamos mirando la distinción que nos da Yahweh por servirle. Nuevamente hago esta referencia porque a los levitas les dio el servicio de todas las cosas en el Mishkan. Tú y yo podemos también servirle a nuestro don Yahshua Hamashia a través de la Keilah, a través de orar, a través de interceder, a través de enseñar a alguien. Toda rabal Eterno porque Él es bueno. Otro ejemplo de lo que está sujeto bajo la autoridad que nos da el Abacadós son los espíritus inmundos y a su Hamashia les reprende. Vamos a recordar una frase que dice nuestro amado Rue Javier Palacios. Tu nivel de santidad es tu nivel de autoridad. Conforme eres apartado de Yahweh, Él te va delegando autoridad. Los Sheidim vamos a mirar como Él Yahweh nos da autoridad sobre ellos en Lucas 10 los versos 16 al 20. Lucas capítulo 10 versos 16 al 20. El que a ustedes oye a mí me oye y el que a ustedes desecha a mí me desecha y el que me desecha a mí desecha al que me envió. No te sientas mal, no te sientas mal cuando estás compartiendo, cuando la gente se da media vuelta y se retira. No te sientas mal cuando te critican por mencionar el nombre, sobre todo nombre, Yahshua, la Mashiach. No te sientas mal por guardar el Shabbat y que la gente te diga que a ti no te corresponde porque no eres judío. Nosotros somos guardadores de Torah y está en la Torah guardar el Shabbat. En Éxodo 20 de los versos 8 al 11 ahí lo leemos. Verso 17 de Lucas 10 verso 17 Volvieron los 70 con gozo diciendo Adón aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y les dijo yo veía a Hasatán caer del cielo como un rayo. Vamos a pensar ¿por qué estas palabras en nuestro Adón Yahshua Hamashí? Porque el adversario a Satán Yahshua Hamashí le reprenda. Él era el más cercano en el cielo a Yahweh y de tener esa esa cercanía de tener ese servicio esa distinción de exaltar a Yahweh con cantos con Halel descendió. Nosotros nos acordamos también el que crea que está de pie que se cuide de no caer dice nuestro Adón Yahshua Hamashí. Verso 19 He aquí les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan sino regocijense de que su nombre está escrito en los cielos. Es una parte de nuestra vida como verdaderos mesiánicos que tengamos autoridad porque estamos guardándonos nuestros ojos nuestros oídos nuestras manos cada parte de nuestro cuerpo la guardamos para nuestro Adón Yahshua Hamashí. No pecamos no mentimos no vemos cosa mala no hablamos calumnias no comemos comida inmunda nuestros pies están presurosos para predicar el Evangelio eso es lo que hacemos con cada parte de nuestro cuerpo es parte de que los espíritus inmundos se sujeten a esa autoridad que Yahshua Hamashí adnustra pero no lo es todo pensemos pensemos que cada día lo necesitamos vivir para acercarnos a nuestro Adón Yahshua Hamashí que cada día necesitamos cumplir mandamientos que cada día necesitamos hacer oración que cada día necesitamos estudiar la bendita Torah y así entonces cuando nuestro Adón Yahshua Hamashí venga él nos podrá decir buen siervo fiel y si es su voluntad que nos llame a su presencia entonces igualmente nosotros podamos decir he terminado la carrera he peleado la buena batalla bendito es nuestro Don Yahshua Hamashí nuestros cuerpos nuestros miembros todo debe de estar sujeto a nuestra alma que tengamos una voluntad los que son jóvenes para dominar esas pasiones juveniles los que se les presente y a todos tentación para soportarla a los que tengan pruebas para pasar esas pruebas también entonces leemos Filipenses 3 del 18 al 21 vamos para allá carta a los Filipenses capítulo 3 versos 18 al 21 porque por ahí andan muchos de los cuales les dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos del madero de Yahshua Hamashí el fin de los cuales será perdición cuyo dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza eso lo piensan en lo terrenal más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al salvador al Adón Yahshua Hamashí el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de esplendor suyo por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas por el poder por el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas y nuevamente entonces para nosotros está ese apartamiento esa santidad que nos va a dar autoridad para sujetar todo lo que no es bueno para que nuestros labios hablen verdad para que bendigan para que con nuestras manos fuera de Shabbat trabajemos en un trabajo honrado para que sea provista nuestra casa para que con nuestros ojos leamos la bendita Torah para que con nuestros oídos escuchemos enseñanza de nuestro amado re Javier Palacios todo todo sujetarlo como nuestro don Yahshua Hamashiyah tiene poder de sujetar bajo de sí todas las cosas y y en Romanos 6 también Romanos capítulo 6 versos 12 y 13 no reine pues el pecado en su cuerpo mortal de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino preséntense ustedes mismos a Elohim como vivos de entre los muertos y sus miembros a Elohim como instrumentos de justicia porque porque vamos a hacer justicia instrumentos de justicia porque vamos a hacer justicia la Torah es buena la Torah es santa la Torah es justa y cumplir los mandamientos de la bendita Torah entonces a nosotros nos va a hacer que hagamos justicia que practiquemos la justicia a través de obedecer los mandamientos de la bendita Torah nuevamente en Romano 6 ahora el verso 19 hablo como humano por su humana debilidad que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia presentar nuestros miembros para servir a la justicia aleluya para guardar los mandamientos de la bendita Torah Adán Adán fue un prototipo de los levitas en el servicio a Yahweh Adán fue un prototipo de los levitas en el servicio a Yahweh y en la distinción que recibió al ser puesto sobre todo lo creado Adán un prototipo de los levitas fue creado para servir a Yahweh los levitas fueron escogidos por Yahweh apartados por él para servirle en el Nishkan entonces vamos a ver cómo era vamos a Bereshit 1 nuevamente libro de Bereshit que quiere decir en el principio libro de Génesis capítulo 1 versos 26 al 28 entonces dijo Elohim hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoreen los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Elohim al hombre a su imagen a imagen de Elohim lo creó varón y hembra los creó y aquí hacemos este señalamiento varón y hembra los creó no está hablando de un solo ser está hablando del varón y de la mujer Adán y su esposa Jaba verso 28 y los bendijo Elohim y les dijo rectifiquen y multipliquense llenen la tierra y sojúzguenla y señoreen en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra entonces aquí está esa distinción que Yahweh dio a Adán en el jardín del Edén en el huerto del Edén así como a los levitas en el campamento los puso en el Mishkan y les dio autoridad con todo lo que se había hecho para que se construyera el Mishkan en el desierto y nosotros en el verso 28 leemos y los bendijo Elohim primero les da esas órdenes dice señoreen los peces del mar y después dice y los bendijo Elohim nada vamos a hacer solos siempre necesitamos de la bendición de Elohim en nuestra vida para poder hacer lo que es bueno para poder hacer lo que a él le agrada el nombre Adán Adán con M de mamá al final está derivado de la palabra Adama Adama es tierra porque Adán fue creado del polvo de la tierra fue formado por Yahweh del polvo de la tierra y nuestro amado Rue Javier Palacios nos enseña en las primeras Parashot que desde el primer día de la creación ya estaba toda la materia ya estaba creada que iba a pasar con con el tiempo se iba a transformar ya estaba toda la materia o sustancia que se utilizaría para cumplir lo que Yahweh ordenaba ya estaba toda la materia o sustancia que se utilizaría para cumplir lo que Yahweh ordenaba vamos a pensar Yahweh ordenó ordenó que se utilizara madera de acacia al ordenar eso quiere decir que había árboles de acacia de donde iban a tomar la madera precisamente y utilizarla en el Mishka para construir el Mishka la tierra misma tenía todo lo que se iba a utilizar para cumplir lo que Yahweh ordenaba ahora entonces Adán Adán tenía órdenes de Yahweh Yahweh le dijo le dijo lo siguiente en el verso en el verso 28 dice fructificad y multiplicados llenen la tierra y sojuz y sojuzgadla y señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra había órdenes para Adán y Adán tenía todas las capacidades para hacer lo que Elohim le ordenaba Adán tenía todas las capacidades para obedecer a Elohim cuando Yahweh dice fructifiquen voy a poner estos conceptos enseñar a sus hijos Torah no cosas vanas fructifiquen dar fruto nuestro amado Rue Javier Palacios nos nos ha dicho que esa es una de las preguntas que le hace a los que se presentan como profetas como apóstoles tus frutos muéstrame tus frutos cuántas almas has llevado en arrepentimiento genuino a los pies de nuestro don Yahshua Hamashí nosotros que tenemos la bendición de ser papás entonces nuestros hijos deben de ser un fruto de nuestra vida enseñándoles Torah que vivan Torah que guarden la Torah y toda rabal eterno para quienes nos da esa distinción de Roe todos nuestros amados Roim de la quila gozo y paz toda rabal eterno igualmente tenemos esa oportunidad de tener hijos espirituales porque les ministremos la bendita Torah y porque su vida sea entonces como ese olor grato a Yahweh sea agradable para él multiplíquense es otra de las órdenes tener hijos multiplíquense tener hijos no no verter semen en tierra no usar anticonceptivos llenen la tierra para que sea exaltado en toda la tierra el nombre de Yahweh no para contaminarla no para destruirla la creación la creación de Yahweh nosotros tenemos esa encomienda de guardarla de protegerla otra de las órdenes sojuzgarla hacer los mandamientos en ella no cambiar los decretos de Yahweh y la última orden señoreen señoreen porque nos van a dar un servicio los árboles los animales algunos son para utilizarlos para el trabajo algunos son para nuestra alimentación nos van a dar un servicio no que se hagan cruzas ni injertos porque eso lo abomina Yahweh el dio los árboles para que tuvieran fruto con semilla y a los animalitos igual se va a ver en ellos procreación en su misma especie bueno de todo esto de todo esto que nosotros vamos mirando que fue el servicio que dio a Adán a Yahweh en el jardín del Edén y que Adán tenía todas las capacidades para hacerlo no le pedía Yahweh algo a Adán que no fuera posible para Adán hacerlo él tenía todas esas capacidades a raíz del pecado vino esa disminución de las capacidades de Adán de Eva de sus hijos y de la descendencia que tendrían después y hasta la fecha a nosotros nos toca recibir esa disminución de capacidades vamos entonces a ver ahora romanos 5 2 carta a los romanos capítulo 5 el verso número 12 toda rabal eterno por sus vidas por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre Adán y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por por cuanto todos pecaron todos todos en primera de Juan allí lo dice en el capítulo uno que todos pecamos que nadie puede decir que en él no hay pecado porque entonces no habría verdad no habría verdad en él será una mentira aquel que diga que él no ha pecado y en primera de Corintios 15 versos 21 21 y 22 primera de Corintios 15 21 y 22 porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren también en Yahshua Hamashia todos serán preservados aleluya entonces es una realidad vino una disminución de las capacidades otras se perdieron el hombre iba a vivir de manera eterna pero fue un decreto de Yahweh que si cometía pecado y que si tomaba del fruto del árbol del cual les prohibía comer iban a morir y así sucedió si vino entonces pecado necesitamos una reconciliación la palabra reconciliar significa volver volver a las amistades volver a las amistades vamos a leer Santiago Santiago capítulo 2 versos 20 al 23 más quiere saber hombre vano que la fe sin obras es muerta no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Elohim reconciliar volver a las amistades reconciliación necesitamos una reconciliación con Yahweh que él nos considere amigos nos considere amigos y esta reconciliación entonces es una de las encomiendas para los levitas dentro de lo que leímos en Santiago 2 del 20 al 23 ahí habla de las obras de la fe los frutos los frutos nuestro don Yahshua Hamashia dice por los frutos los conocerán necesitamos nosotros dar testimonio la fe debe estar acompañada por obras entonces la reconciliación es una de las encomiendas para los levitas en números 3 vamos para el libro de números de Midbar es el nombre en hebreo capítulo 3 vamos a leer el primero verso 5 al 9 y Yahweh habló a Moshe diciendo haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del Coenarón para que le sirvan y desempellen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del Mishkan de reunión para servir en el ministerio del Mishkan y guarden todos los utensilios del Mishkan de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del Mishkan y darás los levitas a Arón y a sus hijos les son enteramente dados de entre los hijos de Israel cuánta bendición qué bendición tan grande servir a Yahweh servir en el lugar donde él pone su presencia y para ti amado a amada que tienen un ministerio que tienen un servicio en la que tómenlo como un tesoro cuídenlo y ténganlo siempre como una herencia y como una distinción que les ha dado nuestro don Yahshua Hamashia aquí mismo también leemos los versos 11 y 12 números 3 11 y 12 habló además Yahweh a Moshe diciendo he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas y si y si en un principio los primogénitos de todas las tribus iban a ser para servir a Yahweh iban a ser de Yahweh Yahweh entonces dice por la decisión que tuvo toda la tribu de Levi de juntarse con Moshe después del pecado del reservo de oro Yahweh dice ahora los primogénitos van a ser todos todos los levitas todos los levitas los que van a estar cerca de los que se van a considerar como unos frutos la palabra primogénito en hebreo tiene la raíz de bikurim la palabra bekor primogénito bikurim primeros frutos entonces esos primogénitos son frutos frutos del pueblo de Israel para Yahweh nuestro Elohim leemos también en Levítico 9 Levítico 9 versos 6 y 7 entonces Moshe dijo esto es lo que mandó Yahweh háganlo y el esplendor de Yahweh se les aparecerá y dijo Moshe a Aarón acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Yahweh los levitas entonces están puestos para reconciliar al pueblo con nuestro Elohim y aquí lo vemos Aarón y a sus hijos descendientes de la tribu de Levi de la familia de Coat de la familia de Coat es la familia de Aarón también en Levítico el capítulo 14 y el verso 29 lo leemos y lo que sobre de las y lo que sobre del aceite que el Coen tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para reconciliarlo delante de Yahweh o men esa es una de las encomiendas de Yahweh para los levitas y en el capítulo 16 en el verso 6 y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa esto es para la fiesta o la celebración de Yom Kippur el día del perdón nosotros lo hemos visto cuando cuando fueron presentadas tanto la gavilla de cebada en la fiesta de Bicurín por nuestro amado re Javier y la gavilla de trigo presentada en Shavuot por nuestro amado re Luis dice aquí acabamos de leer reconciliación por sí y por su casa y nosotros leemos en Levítico 23 precisamente que la la gavilla de cebada se presentará y entonces la presentará el cohen y entonces todos todos seremos aceptos y quiere decir agradables todos como Keilah aceptos ante Elohim Yahweh Sebaon y leemos Levítico 19 el verso 22 y con el carnero de la expiación lo reconciliará el cohen delante de Yahweh por su pecado que cometió y se le perdonará su pecado que ha cometido amén reconciliación por pecado reconciliación y nosotros nos acordamos de todos los sacrificios que fueron ordenados por Yahweh de todas las ofrendas ordenadas por Yahweh ninguna es para salvación el el único sacrificio perfecto único y perfecto es el de nuestro don Yahshua en el madero el único que es para salvación leemos segunda de corintios 5 amados aquí segunda de corintios capítulo 5 versos 17 al 19 de modo que si alguno está en Yahshua nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas esa naturaleza caída por el pecado ya pasó para ti que ya hiciste ese arrepentimiento genuino que ya confesaste tus pecados que ya te apartaste de tus pecados que ya no comes cosa inmunda que ya guardas el shabat que ya estás en los pactos que ya estás circuncidado del corazón y en la carne también que ya observas el shabat de tarde a tarde de puesta del sol del viernes a puesta del sol del sábado como lo ordena la bendita Torah y si no es así entonces haz arrepentimiento tú que nos ves como que ilago su paz que ves las transmisiones del canal shalom 132 en youtube haz arrepentimiento confiesa tus pecados y alcanzarás la compasión de Yahshua Hamashi leemos leemos aquí mismo los siguientes versos 18 y 19 segunda de corintios 5 18 y 19 y todo esto proviene de Elohim quien nos reconcilió consigo mismo por Yahshua y nos dio el ministerio de la reconciliación que Elohim estaba en Yahshua reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación y entonces nosotros nuestro anuncio es haz arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado porque estamos en los últimos tiempos porque los tiempos se han acortado porque nuestro don Yahshua Camasía viene pronto haz arrepentimiento confías a tus pecados apártate de los pecados y alcanzarás la raje de Nesodón Yahshua Hamashí amados aquí amadas a el eterno siga siendo escudo alrededor de cada uno de ustedes les bendiga y les guarde siempre hago una oración para despedirme abacados te damos toda rabá bendito el oim de israel solamente tú eres digno de adorarte de exaltarte y bendecir tu nombre abacados toda rabá abacados toda rabá porque tú nos reconciliaste contigo mismo abacados derramando de tu preciosa sangre en el madero abacados porque emblanqueciste nuestros pecados porque quitaste el oprobio de nuestras vidas abacados porque nos permites ahora acercarnos a ti en todo momento a través de las oraciones yo te doy toda rabá abacados porque tú eres bueno y porque tu compasión es eterna en tu precioso nombre yashu ha mashiah toda rabá aleluya amado zahim bendito es el abacados